Esta salvadoreña pasó de vivir su sueño americano en el mismo Capitolio, a la amenaza de la deportación. Se volvió feo, triste, ya no es mi sueño, ahora es mi pesadilla por decirlo así. Elda trabajó en lo más alto del Capitolio, la cúpula, hasta altas horas de la noche, seis días a la semana, removiendo el plomo. Recuerda que para el día de la toma de poder de Donald Trump, todo debía estar impecable. Lo que no imaginó es que el nuevo mandatario le arruinaría su vida eliminando el TPS. Ganaba bien, estaba en un lugar que nadie me lo podía creer. El honor era tan grande que no le importaba quién fuese el presidente, pero Trump fue elegido y resulta que a él tampoco le importó quién era ella. Es una de las buenas personas de quien Trump se refería al inicio de su campaña, pero una vez en la oficina Oval, terminó acabando con su legalidad en este país. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que tomar decisiones, me voy a ir, me voy a quedar, me voy a esconder. Elda dice que en este proyecto trabajaron también nicaragüenses hondureños que como ella tendrán que irse. Irónicamente, esta salvadoreña también ayudó a limpiar el Pentágono después de los atentados del 11 de septiembre. Habían celulares sonando, había todo destruido. Aunque ahora ve su futuro lleno de sombras, Elda dice que se siente satisfecha por su aporte y sus vivencias en este país. Fue una experiencia única, eso yo me lo voy a llevar para el resto de mi día. En Washington, Claudio Ceda, Univision. Gracias. 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 Gracias.